¡Muy buenas amigos de los videojuegos! Bienvenidos al canal. Soy QuietSnakeTheFirst y este es otro capítulo de The Last of Us para Playstation 4, la versión remasterizada por supuesto. Y aquí, al lado del río Snake, mi río. Comenzamos esta aventura. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Hay algo grabado aquí en el árbol? Sí, parece que sí. Que hay algo grabado en el árbol ahí abajo. No sé exactamente qué es lo que pone, pero da la sensación de que hay algo grabado. Bueno, da igual, tenemos que continuar. Y está claro que por este camino pasan coches. Las marcas de las ruedas lo delatan. Bueno, esta forma como de... mira, ahí hay un coche. Como de haber pasado muchos coches durante mucho tiempo. La típica forma que se... Una ardilla que había por aquí, quería verla, pero ya no sé. No sé dónde está ya. Hablando de los colgantes de los luciérnagas, llevo mucho tiempo sin ver un colgante de luciérnaga. ¿Y esto? Desde aquí tenemos una buena vista del puente. ¿A qué te refieres? Tommy y tú no estáis juntos, así que obviamente ha pasado algo. Tuvimos una pequeña discrepancia, nada más. Ya empezamos. ¿De qué se trataba? Tommy veía el mundo de un modo y yo de otro distinto. ¿Y por eso se unió a los luciérnagas? Sí, tu amiga Marlene le prometió esperanza. Eso lo mantuvo ocupado una temporada. Pero, como siempre, Tommy acabó dejando. ¿Cuándo fue la última vez que os visteis? Creo que las últimas palabras que me dedicó fueron, no quiero volver a ver nunca tu puta cara. ¡Dios! ¿Pero va a ayudarnos? Supongo que pronto lo descubriremos. Bueno. Conocen su ayuda, llegaremos hasta allí. Sigamos adelante. Nueva arma, el diablo. Me gusta como suena. X para ampliar, mmm, perfecto. Vale, por aquí más suministros. Se acabó el camino. Seguiremos por el río, nos llevará a casa de Tommy. Venga. Vale, yo pensaba que íbamos a cruzar el puente, pero no. No. Para, para. No es por aquí. Es por el otro lado, por donde íbamos antes. ¿Dónde está Eli? Ahí abajo sigue. Vale. Vale. Bien. Por aquí va a ser que no podemos bajar. Y vamos a buscar. Por aquí. Por aquí, por aquí. Guau. Guau. Muy, muy bonito todo esto. Ahora por aquí un colgante, ¿verdad? Me da la sensación de que aquí no vamos a encontrar muchos infectados. Pero sí. Gente con armas. Espérate un momento. Porque... Creo que me olvido algo aquí. No, por aquí no. Nada por aquí. Es el mismo camino. Muy bien. Está complicado encontrar los colgantes. Está muy complicado. Está bastante escondido siempre. Vale. Está claro que es por ahí abajo. Vamos a ver qué hay aquí. Vamos. Yo le sube. Un cómic. Ahí hay otro. Ahí lo tienes. Elemento extraño. Elemento extraño. Vale. Por ahí no se puede subir. Bien. Bien, bien, bien. Vale. Vale. Perfecto. Vale. Yers. Amigo. Sé que no se puede subir pero. Bien, donde yo vivo, estas plantas azules, con esa rosa tan característica, se llama diente de león. Eso de ahí es la central hidroeléctrica. ¿Central hidro qué? Eso, pues, usa el movimiento del río para convertirlo en electricidad. ¿Cómo hace eso? Oye, sé lo que es, pero no sé cómo lo hace. Vale, ¿cómo vamos a pasar? La central hidroeléctrica. Esto me está recordando a recién E.V.O. Llevamos medio camino. Si levantamos la otra, podremos pasar. Sí, lo entiendo, pero... Pero es curioso que justamente la palanca para levantar la otra está en el otro lado. Muy bien. Tendrá que atravesar Joel. Vale. Aquí un banco para fabricar nos venía muy bien. Eso y eso lo tenemos lleno. Eso y eso lo tenemos lleno. Vale. Vale, está claro que por ahí no podemos pasar. Ella ha saltado. Muy bien. Sí. No sé lo que cabe decir, pero sí. Vale. Tengo que llegar al otro lado para que la chica pueda pasar, pero no sé cómo voy a hacerlo. No salta por aquí Joel. Vale. 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 Lo único que veo es este sitio. La roca es algo mejor. La roca es algo mejor. Aquí. Vale, vale. La sube yo, eh. No sé cómo pasar hacia el otro lado. Por ahí abajo no veo que se pueda llegar. Aunque sí se puede cruzar al otro lado. O parece que sí. Vamos a intentarlo. No. No lo hace. No. Vale, vamos a intentar verlo desde otra perspectiva. No, vale. Tiene que ser por aquí. Por ahí, tío. Tiene que ser por ahí. Pues no. No, no voy a usar la pista. Pues nada, tío. Por ahí no y por ahí no. A ver, vamos a ver. Ella sigue allí. Vale, no. Por ahí no es porque después no podría subir arriba. Tiene que ser por aquí. Tiene que ser por aquí. De alguna manera tiene que ser por aquí. Tiene que ser por aquí. Pero... ¿Cómo? ¿Cómo llevo hasta allí? ¡Oi va! Vamos a coger aire y vamos a ver lo que hay ahí abajo. Aquí tiene que haber un colgante de lucierna. Pues no. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Dame una pista, Eli. No nos deja seguir la corriente. No nos deja seguir la corriente. No, está claro que yo el solo por ahí no va a subir. Tiene que haber algo aquí que podamos tirar al agua. O tiene que haber algo en el agua que podamos usar para desplazar a Eli. Sí, algo tiene que haber. O yo estoy ciego o no veo nada. Que viene siendo lo mismo. Vale. Vale, vale, vale. Ya lo he pillado. Sigue el color amarillo. Sigue... Al conejo amarillo. Antes no lo he visto. Antes no lo he visto. Vale, Eli. Necesito que... Ya sé. Ponerme sobre el puto palé. Shhh. Habla bien, hombre. Ahí estamos. Bueno, nos ha costado, ¿eh? Nos ha costado lo nuestro. Este capítulo va un poco lento. Venga, gírala ahora. Cuidado al cruzar esa cosa. Claro. Trabajo en equipo. Sí. Que sin parte. Vale, ahora sí. Aquí tiene que haber un colgante de luciérnaga. Eh. Es una tumba muy pequeña. He olvidado dejar a ese robot en su tumba. ¿Qué debo hacer con él? Eli. ¿Qué? Quiero hablar del tema. No. ¿Por qué? ¿Qué no? ¿Cuántas veces tendremos que pasar por esto? Las cosas pasan. La vida sigue. Es que... ¡Basta! Tienes razón. Lo siento. Vayamos a ver a Tommy. Bueno, las cosas pasan. Y aquí, ¿qué tenemos por aquí? Bien. Parece que esto es todo. Parece que esto es todo. ¿Otro camino? Supongo que será el mismo camino que este. Irá al mismo sitio. Y si no... Tiempo al tiempo. ¿Ves? Yo creo que sí. ¡Qué susto! Lo sé, yo también. Ahí está. Salgamos de aquí. Luego buscaremos comida. Vale, pero si me muero de hambre, será tu culpa. ¿Hay algo por aquí? Nada. Bueno. Nosotros seguimos. Nos quedan unos 10 minutillos de vídeo. ¿Qué? 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 Tenemos que atravesar la planta. Zona militar. Vale, eso está bien. Encontrar plantas medicinales está bien. Eso lo aprendimos en los primeros survival horror. Como Resident Evil. Resident Evil. Un mapa. La central hidroeléctrica es eso amarillo que hay abajo. Me imagino. Bien, bien, pero no hay nada por aquí. La maleza se ha comido todo. Vamos a entrar. Ni se te ocurra coger tu arma. Dile a la chica que tire la suya. Ellie. Haz lo que dice la dama. Vale. Decidme que os habéis perdido. No sabíamos que había gente aquí. Solo intentamos abrirnos paso. ¿Paso a dónde? Son de fiar. ¿Conoces a esta gente? A él sí. Es mi puto hermano. ¿Tommy? Mierda. ¿Cómo te va, hermanito? Joder. Sí. Deja que te vea. Estás hecho un magisterio. Oye, ya llegarás tú. Esta es María. Trátala bien. Ella dirige el gotarro aquí. María. Gracias por no volarme la cabeza. Sería embarazoso si tenemos en cuenta que eres mi cuñado. Al final a todos nos acaban liando. Ellie, ¿no? Sí. ¿Y qué os trae por aquí? Es una larga historia. Mejor porque no vamos dentro. Sí. ¿Tienes hambre? Mucha. Falsa alarma. Son amigos. Hemos sufrido asaltos. Hay muchos bandidos en esta zona. Ha estado tranquilo estos días. ¿Qué coño estás haciendo aquí? Creía que te encontrarían, Jackson. Intento devolver la vida a esta central. Conseguimos que funcionara. Pero una de las turbinas cascó. Tenemos electricidad, Joel. Bueno, tendríamos. Pero volveremos a hacerla funcionar. Ni hablar. ¿Tenéis caballos? Tenemos muchos. Eh, Tommy, échame una mano con esto. Ahora vuelvo. ¿Puedo? Sí, claro. Le gusta que le toquen las orejas. ¿Has montado alguna vez? Lo cierto es que sí. ¿Cuándo has montado a caballo? Winston, el soldado de aquella zona. Me estuvo enseñando. Si quieres, luego podemos salir a dar un paseo. Sería genial. Ya está. Gracias, Tommy. Todo bien. Continuemos con la visita. Pues continuemos. Espera un momento. Vamos a acariciar el caballo. ¿Qué dedicado es el tío? Supongo que están trabajando, intentando arrancar la central. O construir algo. María. Adelante. Estamos en la sala de control. Steve va a reiniciarla. ¿Quieres echarle un vistazo? Preferiría comer con él. Es mi turno, diré yo. Te acompaño. Ve con María y come un poco. Joel. Vamos, Ellie. Dejémosles un rato. Voy a enviar a Tommy. Espera. Será la sexta vez que intentan volver a conectar las dobleas. Solo llevamos una semana, pero parece una eternidad. Tengo algo para ti. A ver, dime. El año pasado regresé a Texas, a casa. La mayoría de nuestras cosas ya no estaban. La mayoría. Vamos a ver qué tiene. Ten. Está un poco descolorida, pero se ve bien. No sé si le hará mucha gracia a Joel. Estoy bien. ¿Seguro? Es que... He dicho que estoy bien. Bueno. Yo te la guardaré. Tommy, yo... Tengo que hablar contigo. En privado. Sí. Vale. Voy a echar un vistazo a mis chicos. Venga. No la podremos coger. Pero bueno. Voy a que intento, sneak. Voy a que intento. Ya sabía yo que yo no iba a querer la foto o la iba a romper o algo, porque no le gusta recordar esa época. Espérate, espérate, espérate. A ver qué hay aquí. Oh, un banco de trabajo. Sí. Eso era lo que yo buscaba. Un banco de trabajo. Me gusta trabajar en los bancos de trabajo. Bien, espera un momento, tío. Espera un momento, porque aquí la vamos a liar bien. Ah, no. No es un banco de trabajo. Es solo una mesa. Y yo creía no que era un banco de trabajo. Vale. Vale, vale. Bueno, pues nada. ¿Aquí qué hay? No, es un reloj. Es solo un reloj. Bueno. Pues nada. Continuamos con el mano de Joel. Aquello en un principio había confundido con el teléfono. No sé quién lo has oído, pero deberías ver la ciudad. Ya tenemos más de 20 familias. Fueron María y su padre. Montaron este lugar para sobrevivir. Hay cultivos y ganado. ¿Recuerdas cuando creíamos que ya nadie podría vivir así? Pues lo estamos haciendo. Déjalo. Esa turbina está muerta. Lo haré. Demasiado tiempo con esta como para dejarlo ahora. ¿Qué medidas defensivas tenéis? Los adultos vigilan entornos. Incluso hay una verja eléctrica. Pero aún tenéis que enfrentaros a los infectados, ¿no? Todo el mundo. Esa mundo. Las cosas podrían ser distintas. Hablas como Marlene. Un perrito. Un perrito. Ese es Vato. No es un gran perro. Un buen chico. Pero se agradece tenerlo. Lo he visto. Lo he visto. Topa a mí. Vale, está muy bien. Bueno, como os contaba, he confundido en un principio con el anterior personaje que encontramos. A el hermano de Joey. Esta vez puede que lo tengamos. ¿No nos crees? No he dicho eso. Apuesto un millón de pavos a que funcione. Claro. Que sea. Está casi. Solo les queda terminar de colocar el protector. Sin prisa. Vamos a leer esto. Manual de bombas de humo. Volumen 1. Duración de las pantallas. De las pantallas de humo mejorada. Vale. Bien, bien, bien. Lo hemos hecho. El hermano de Joey está allí. Pero yo he visto que aquí sí que tienen un banco. Así que voy a usarlo. Para mejorar mis armas. Bien. Eso está. La pistola está. Esta. Esta la vamos a mejorar. Me gusta mucho esa arma. Me gusta mucho. Espera. Más la escopeta me gusta. Así que. Voy a usar. Las piezas de reparación que tengo con la escopeta. Antes de nada. Ahora. Voy a mejorar el rifle. Dios mío. Voy a mejorar el rifle. Voy a mejorar el rifle. Y voy a volver a hacerlo. Bien. Nos quedan 27. Y con esto no puedo mejorar. Mucho más. Vale. No me voy a centrar en mejorar todas las armas. Sino solo las que más utilizo. Me parece más adecuado. Cuidado. Vale. Aquí está abierto. ¡Adiós! ¡Espacio! Vale. ¡Eso es! Está aquí tonto. Podemos empezar. Dame un... ...segundo. ¡Ahora queremos empezar! Listo. Adelante. Dale. Allá vamos. Esperemos que no explote tú. ¡Hostia puta! ¡Lo logramos, chicos! ¡Lo logramos, chicos! Y alguien avise a María y le dé la buena noticia. ¿Listo? Sí. Bastante impresionante. Parece que has perdido dos millones. Muy bien. Hablemos. Vamos a hablar con él y dejamos el capítulo hasta aquí. Tenéis aquí un montón de gente. Son buena gente. Este lugar les da una segunda oportunidad. Nos la da a todos. ¿Y por qué saliste de Boston? Pues he vivido toda una aventura, hermanito. Tendrá que ver algo con esa niña. Todo tiene que ver con esa chiquilla. Bien. Venga, suéltalo. Es inmune. ¿Inmune a qué? Verás, lo sé. La he visto tragar esporas como para tumbar a una decena de hombres. Y nada. Yo tampoco lo hubiese creído. Te lo puedo demostrar. Muy bien. Te creo. ¿Por qué traerla aquí? Tenía que entregársela a los luciérnagas. Tal y como veo a tus chicos. Acabaríais el trabajo y recogeríais la pasta. Llevo años sin ver a un luciérnaga. Pero ¿sabes dónde están? No te estoy pidiendo mucho. Solo quiero un equipo sencillo. Lo suficiente para poder irme. ¿Por qué crees que haría eso por ti? No es por mí, Tommy. Es por la maldita causa. Mi causa es mi familia ahora. No estás hablando de algo precisamente sencillo. Joder, tío. Que María haga que algunos de vuestros renacidos lo hagan. También tienen familia. Tommy, lo necesito. ¿Qué? ¿Quieres un poco de equipo? Claro. Pero no voy a quitarte a esa chica de encima. Así es como me lo pagas, ¿no? ¿Pagártelo? Todos esos años que cuidé de nosotros. ¿Cuidar? ¿Así lo llamas? Solo tengo pesadillas de esos años. ¡Sobreviviste gracias a mí! No lo merecía. Te traigo la cura para la humanidad. ¿Y tú quieres jugar al hermanito ofendido? No estamos en Boston. Si me vuelves a poner una mano encima, lo lamentarás. ¿Qué demonios es eso? Nos atacan. Aún recuerdas cómo se mata, ¿verdad? Sí. ¡Bandidos! ¡Paradlos! ¡Que no entren en el edificio! Bien. Pues, lo vamos a dejar por aquí, chicos. Entre todos este tipo, entre todas estas balas que le están disparando. Ya sabéis. Dale a necesidad si os ha gustado este vídeo. Suscribiros al canal para seguir al tanto de los vídeos que voy colgando. Compartid con vuestros amigos si creéis que les puede gustar este tipo de vídeos. Y, no sé si me estáis escuchando, comentad abajo en la caja de comentarios todo lo que queráis. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete!